Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Horizonte Latinoamericano. La red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México tiene la tarea de apoyar a la radio y la televisión públicas alternativas. La semana pasada efectuó su más reciente asamblea general, Ordinaria. Los pasados 22 y 23 de mayo en Campeche, México, la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México llevó a cabo su decimoctava asamblea general, Ordinaria. La inauguración del evento se realizó ante la presencia de autoridades estatales y de los representantes de las distintas entidades del ramo que la conforman, entre ellas el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE. Posteriormente iniciaron los trabajos de la asamblea, durante los cuales los miembros de la red expusieron sus ideas e inquietudes referentes a las actividades que realizan y que tienen como fin promover contenidos de calidad, estrechar lazos y sumar esfuerzos entre los miembros, además de generar más recursos, sobre todo para la transición a la televisión digital terrestre. En el municipio de Boaco, en Nicaragua, las autoridades educativas y docentes de nivel primaria impulsan una campaña permanente de lectura con el fin de motivar este hábito entre los niños y niñas, lo que refuerza en ellos habilidades como la comprensión, redacción y ortografía, además de ser una fuente inagotable de conocimiento. Beta The Game es una plataforma orientada al aprendizaje de programación de juegos. Consiste en un juego que enseña el diseño de juegos, programación en computadoras y pensamiento analítico. De esta manera, el usuario puede crear, jugar y compartir juegos con sus amigos y jugadores de todo el mundo. Las tecnologías de la información y comunicación se han vuelto un importante apoyo en la labor docente, por lo que el INSEE, UNETE y Bécalos te invitan a participar en un interesante diplomado sobre estos temas. Atención, Bécalos, UNETE e INSEE los invitan a cursar el diplomado Desarrollo de competencias docentes en el uso de las TIC. Si eres Escuela UNETE, aprovecha esta gran oportunidad de capacitarte y obtén una beca del 80%. El diplomado se imparte en línea y tiene una duración de 120 horas. Cuenta con valor escalafonario. Brinda conocimientos para realizar la certificación en el estándar EC0-121 y está incluido en el segundo grupo de diplomados de formación continua de cobertura nacional en su vigésima segunda etapa. Regístrate en www.comunidadunete.net o comunícate al teléfono 5027000 extensión 1197. Capacítate e incorpórate al mundo de las TIC. La variedad de prendas que componen la galería de vestimentas típicas latinoamericanas es muy amplia y muchas de ellas siguen siendo de uso cotidiano, como el Ketchkémity. La variedad de prendas que componen la galería de vestimentas típicas latinoamericanas es muy amplia y muchas de ellas. El Ministerio de Educación de Costa Rica lanzó MEP Móvil, una aplicación para dispositivos móviles que operen en las plataformas IOS y Android, que permite a estudiantes, docentes, funcionarios y padres de familia realizar consultas, descargar recursos educativos y obtener información relevante sobre el ministerio, entre otros contenidos. Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla o bien escríbanos al correo horizontelatinoamericano.edu.mx Su opinión es muy importante para nosotros. Hasta pronto.